Hola, ¿cómo están? Les dejo este pequeño tutorial sobre cómo utilizar la aplicación para hacer stop motion. Se llama Stop Motion Studio y está disponible para Android y para Apple. Una vez que entramos nos van a aparecer esta pantalla en donde podemos crear una nueva película o podemos ver los proyectos que tengamos guardados una vez que empecemos a utilizar. Ya viene uno por defecto que es este Big Fish, que es un ejemplo simplemente de lo que se puede hacer con la aplicación. Bien, le damos en ese más que había por ahí y directamente podemos pulsar aquí donde está el icono de la cámara, arriba a la derecha, para empezar con el Stop Motion. Antes les quería mostrar este botón que simplemente te dice para qué sirve cada uno de los botones que aparecen en pantalla, que puede resultar útil en algún momento. Bien, entramos y directamente nos pone la pantalla, la cámara del celular. Capaz que nos pide algún permiso, se lo otorgamos y listo. Bien, el enfoque podemos ajustarlo manualmente también, sino acá abajo tenemos más opciones. Podemos cambiar entre la cámara frontal y la cámara trasera, recomiendo dejarlo como está. Después el enfoque, recomiendo también bloquearlo, así no se está enfocando y desenfocando todo el tiempo. Este es el balance de blancos, que varía un poco la temperatura de la luz que hay en el ambiente. Esto es por si tenemos poca luz en casa o demasiado, podemos compensar un poco el tema de la iluminación. Y este es el zoom que no recomiendo utilizar porque es digital y le baja la calidad. Bien, una vez que tenemos esto, para hacer el stop motion conviene no andar moviendo la cámara, ni tenerlo en la mano, sino tratar en lo posible de apoyarlo en alguna cosa, puede ser en unas cajas, algo donde quede estático y no se mueva. También para no mover mucho el celular, mientras estamos sacando las fotos en este botoncito rojo que hay, recomiendo ponerle los auriculares y con el botón de los auriculares se le puede ir sacando fotos sin mover el celular. Bien, acá ya podemos directamente empezar. Podemos sacar la foto ahí. Y acá a la izquierda nos va a aparecer, nos va a aparecer como... para poder ver la última foto que sacamos. Conviene... conviene tenerlo siempre un poquito... un poquito visible, así vamos viendo la foto anterior. Esto ya directamente lo podemos mover un poquito, sacamos una foto, movamos otro poco, sacamos una foto... Y así vamos moviendo. Cuanto más fotos saquemos, mucho mejor para el stop motion. Ahí ya quedaron cada uno, ahí ya quedaron cada uno, pero salen la mayor cantidad de fotos posibles. También si quieren que se vea más fluido, pueden hacerlo avanzar muy poquito. Voy a sacar más fotos. Ahora, ¿qué pasa? Si en alguna foto sin querer sale mi mano o aparece alguna persona o alguna mascota o algo indeseado, esas fotos las podemos borrar, así que no pasa nada. Una vez que tengamos algo que más o menos nos guste, podemos ir hacia atrás. Y acá nos va a mostrar, si pulsamos en play, nos va a mostrar toda la secuencia que creamos. Ahora podemos buscar... estos de acá son fotogramas, ¿sí? Son todas las fotos que sacamos. Podemos venir hasta donde está la mano, donde está el fotograma que queremos borrar. Y directamente pulsamos arriba y lo podemos borrar. O podemos hacerle distintos efectos, por ejemplo, se le puede poner que dure un par de segundos, un par de fotogramas más. Cuando creemos el video, que quede como estático. Le podemos agregar algún audio. Podemos editarlo agregándole algún dibujo, texto, alguna imagencita. Y bueno, yo les recomiendo que prueben, hagan alguno de prueba y vean las opciones que les ofrece. Algunas opciones son gratuitas, otras son de pago, por eso les digo que vayan viendo. Bien, al video en general se puede agregar también un audio. Este, con el micrófono, eso es opcional. O se le puede agregar imágenes que tengan en el celular. Esto de créditos y títulos no he encontrado ninguno que no sea de pago. Vieron que todos tienen este... Candadito azul. Así que esos no se pueden usar. Pero sí se le puede agregar un audio o un video. A ver, no. Video clip no. Bien. Una vez que ya tengan esto, se puede ajustar también esta parte, que es bien importante. Acá dice que va a 10 fotogramas por segundo. Así que quiere decir que en un segundo muestra 10 fotos de las que sacamos recién. Por ejemplo, si yo le pongo que vaya a un fotograma por segundo, me va mostrando una foto por cada segundo de video que pasa. Obviamente, cuantas más fotos por segundo le pongamos, más rápido va a ir. Pero también va a ir mucho más fluido. No va a quedar tan entrecortado. Esos saltos que hace el video es porque lo agarré el celular, no lo tengo apoyado en ningún lado. Pero si ustedes lo tienen estático en algún espacio, les va a quedar mucho más fluido como un video normal. Estas son algunas otras opciones de transición. Luego acá recomiendo que lo dejen en HDTV 16.9. Este es el formato del encuadre que va a tener el video. Estas son algunas opciones de cuadros que se le pueden poner cosas alrededor, pero la mayoría son de pago. Después, algunos efectos también, y si lo quieren en calidad baja o en calidad alta. Bien, una vez que ya tengo algo que me gustó, voy a ir acá hacia atrás y presiono y dejo presionado arriba del proyecto. Y en la segunda opción, acá arriba le pongo exportar película. Esto lo que va a hacer es me lo va a guardar en el celular como un video en formato mp4. En este espacio, si quieren, le pueden cambiar también el título. Y ahí ya le damos guardar. Ahora, ¿dónde lo guardó? En el celular. Ponemos, en mi caso, dice mis archivos, pero bueno, en algún explorador de archivos que tengan por ahí, lo guarda en el almacenamiento interno y en la carpeta descargas. Acá me aparece mi video. Y desde ahí, ustedes pueden quizá compartirlo, pueden guardarlo, pueden pasarlo a la compu con el cable del celular. Acá lo puedo compartir también con distintos formatos. Pueden subirlo directamente a YouTube o pueden pasárselo por WhatsApp a alguien. Este, por Messenger o pueden pasarlo directo a la computadora. Si tienen Wi-Fi y no tienen cable, pueden pasarlo, una, por WhatsApp web o por esta aplicación que se llama AirDroid. Esta muy buena, permite pasar todos los archivos del celular a la compu y viceversa sin necesidad de cable. Funciona algo así como WhatsApp web, pero sin estar molestando a nadie.